Ya se cancelan todas las rentas de helicópteros, de aviones, no van a utilizarse aviones, helicópteros privados, ya no funciona ese sistema, prohibido que los servidores públicos se trasladen en aviones privados, helicópteros privados, que se decida entre todos si eso conviene, es juzgar a los expresidentes de la República, desde Salinas hasta el licenciado Peña Nieto, pasando por Cedillo, por Fox, por Calderón. Mi opinión, que la di a conocer, que es pública, es que pensemos en este caso en un punto final y que miremos hacia adelante y que todos hagamos el compromiso de desterrar la corrupción en el país.